Dime lo que ves Has mordido la manzana del pecado Y sé que el veneno va corriendo por toda tu piel Y confiesa que te gusta sentirlo No te asusta ya no Porque lento, si no quieres besarme lento Que me queme en tu movimiento Que tu boca recuerde lo que siento lento Solo quieres comerme lento Si me toca me pierdo Ay, 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 ya ve Y volver a sentir La noche es para mí Bailemos en la habitación Hasta que ilumine el sol Eres para mí Tú eres para mí Nada más Conmigo nos puede engañar Y volver a sentir Oh, oh, oh Bailemos en la habitación Hasta que ilumine el sol Eres para mí Tú eres para mí Te quiero un poco más, más, más Quiero un poco más, más, más Si hacemos algo de ruido Me perdonaron los vecinos Ya lo tengo todo perdido Sé que el fuego viene en camino Me desnudas con tu mente Sé por dónde vas Porque lento Solo quieres besarme lento Creo que me queme en tu movimiento Que tu boca recuerde lo que siento Lento Solo quieres comerme lento Si me toca me pierdo Ay, 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 ya ve Y volver a sentir La noche es para mí Bailemos en la habitación Hasta que ilumine el sol Eres para mí Tú eres para mí Tú pido Nos puede engañar Y volver a sentir Oh, oh, oh Bailemos en la habitación Hasta que ilumine el sol Eres para mí Tú eres para mí Te quiero un poco más, más, más Quiero un poco más, más, más Soy la diosa que a ti te domina Si me pides la fruta prohibida Soy pura tentación Tu oscura obsesión Quiero ser dueña de ti Y volver a sentir Oh, oh, oh Bailemos en la habitación Hasta que ilumine el sol Eres para mí Tú eres para mí, nada más Cupido Nos puede engañar Y volver a sentir Oh, oh, oh Bailemos en la habitación Hasta que ilumine el sol Eres para mí Tú eres para mí Te quiero un poco más, más, más Quiero un poco más, más, más ¡Suscríbete al canal!